El coplero florentino por el ancho terrapleno Camino del desamparo de sanda a golpe de seis Puntero en la soledad que en luta llamas de ayer Macoya de tierra errante le nace bajo el corcel Sabana, sabana, tierra Que hace sudar y querer Parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed Una con mi alma en las olas Una con Dios en la fe Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder Sepa el cantador sombrío Que yo cumplo con mi ley Y como cante con todos Tengo que cantar con él Pajarillo sabanero Padrotequita flojera Padrotequita flojera Permíteme que te cante con mi garganta altanera Pa' contarles una historia auténtica y verdadera Auténtica y verdadera Que me pasó allá en el fondo tierra de la martinera Iba de regreso al rancho una tarde veranera Una tarde veranera Silbando una melodía pegajosita y veguera Con el sonar de los cascos de mi yegua rochelera Vi que peinaba sus crines La brisita sabanera Cuando adivinciaba lejos un jinete a la carrera Que llegó cerca y lo vi de alparagatas y franelas De alparagatas y franelas Del zambrero a medio palo a estamparresia y veguera Me dijo ser florentino Ay me acerqué con cautela Al estrecharme la mano se erizó mi piel entera En su cara vi mi rostro Y en su bestia vi mi yegua Fue una especie de reflejo Que por un momento viera clarito Escuché decirme Miguel como está la brega Ay me quedé sorprendido De que mi nombre supiera Y comprendí claramente Que florentino si era Halagándolo le dije Pase adelante colega Bienvenido a mi terruño Tomé agua para que beba Me dijo estar orgulloso De mi brillante carrera Que yo tenía cualidades de un cantante de primera Que con humildad y constancia Se vences y perseveras Y que yo era su pupilo Aun sin que lo conociera Quedé con la boca abierta Sin espabilar siquiera Cuando lo escuché decirme En una forma sincera Que yo era su gran alumno Ahorita en la nueva era Arpa Danilo Crisuela Y mis toros de la llanura Continuamos conversando De una agradable manera De una agradable manera Después que solté al potrero Su rucio pa' que comiera Entre tazas de guarapo Endulzado con panela Endulzado con panela Me dijo que enguayaba Linda tierra ganadera Cuando gané el florentino La noche festivalera La noche festivalera También celebró mi triunfo Con aguardiente y ternera Contrapunteamos un rato En golpe de periquera Me dibujó con su copla La vacada y la postrera La campechana, el palenque, el corral Y la quecera Me habló de toro y caballo De suadero y capotera De suadero y capotera De las recias vaquerías Y tardes de coleaderas Me echó el cuento completito De la encuentre con la fiera Me dijo que el diablo ha muerto Y quería que lo venciera Le presteé mucha atención A su copla mensajera Me afirmó que Satanás Está en la envidia traicionera En el odio y el rencor Que en el folclore existiera Que la guerra entre copleros Hace que el joropo muera Que los festivales criollos Los acabó la moneda Que el talento ya no vale Sino la mafia rosquera Que todos somos iguales Y duélale a quien le duela Que a ti le quita pesares Me pidió que le cumpliera Que pa' vencer al demonio En una forma certera Tengo que seguir pa'lante Con mi voz clara y cerrera Y orientar a los cantantes De mi música llanera Hacer que nuestro joropo Lo enseñen en las escuelas Y que nuestras tradiciones Las respeten y las quieran Que el pueblo se enorgullezca Del folclore de Venezuela Por eso es que en este golpe Como mi gente lo espera Me declaro misionero De los joropos y su bandera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video